Buenos días, cuchofletillas Hola Marti Que se han traído los juguetes y los carros Yo me traigo este peluchito para mi bebé si llora Vamos a comer a casa de su abuelo de Tamarita Y también hay un parque chulo Como os iba comentando Jonathan, vamos a comer a casa de mis abuelos Pero antes nos vamos a pasar a hacer el primer lavado del coche Porque Jonathan ya está un poquito nerviosito Hoy hace un mes que nos compramos el coche Bueno, que lo compramos, pero no que lo tenemos No, hace un mes que compramos el coche Hemos cambiado la cosa, ¿eh? De ir, ¡ah! ¡Madre! ¡Un semáforo en verde! Mira, en un mes he hecho 1060 kilómetros Pero ya... Y cuando se super bien Bueno, como ya sabéis, antes mis abuelos tenían una perrita que se llamaba Tara Que ha sido la perrita que hemos tenido durante toda mi vida, la mía Y mis abuelos siempre han sido de tener perritos Hace como unos 5 o 6 meses se murió la tarita Y mi abuelo pues como que no levanta cabeza Y estaban detrás de adoptar un perrito Entonces ayer vi un anuncio De que regalaban un perrito que tenía 3 años Porque no se podían hacer cargo de él Y le dije a mi abuela Mira, ¿viste este perrito? Que es así, pequeñito Porque ellos viven en una casita Aparte, si es un perro grande y tira Porque es juguetón o por lo que sea Es un piso grande, es un piso normal Un perro grande porque si es juguetón o tal y tira Mi abuela, que la mujer está malamente No, está malamente del... ¿Cómo se llama? Del hombro Del hombro Pues le puede hacer daño O sea, que ellos necesitaban un perrito chiquitito Y se lo enseñé a mi abuela Y le gustó Llamaron, ¿verdad? A la propietaria Y dijo Pues oye, si no los traes ya Pues no lo quedamos Así que ya lo tienen en casa, vamos Y yo súper contenta por ellos Porque tengan un perrito Porque la verdad es que a ellos les viene genial Y parece muy bueno, ¿verdad? El perrito por las fotitos y todo Parece una monada Las niñas quieren un perrito Yo también, la verdad Queremos un perrito Pero no se puede Todavía Un perro es demasiada responsabilidad para nosotros ahora mismo Cuando seas mayor Cuando seas un poquito más mayor, sí Es bueno ¿Qué es el carro de su hermana? Mira, un perrito No se va a chupar Pero tiene gole Que vas a ver qué dice Un perro Mira Arriba Mira 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 Huele Pelo Pelo Oye, es perrito Rios Sí, es chulo Hema, es chulo Ay, me Julo, cercio Ya, gordo, ya Mira Es hubiera Hola Hola No 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 es tan bonito Idea Sea Ñ convico Ñ Ñ Ñ Ñ Uy, hola chulo ¿Qué pasa? Tío Tío La oreja suelta, se va Oye, ¿ya hago huesos de pelo? ¿Tiene huesos por dentro? No me digas Ahí va chulo Nos ha encantado conocerte ¿Qué parte vamos a dejar a la abuela? ¿Te ha gustado el perrito de la abuela? Sí Ahora lo vamos a ver Y le ha dicho papá Que me ha dicho que sí Y Mía va llorando porque quiere el carrito De su hermana Martín ¿Dónde vamos? Al parque ¿Pero no sabes a qué parque vamos? No La sorpresa Bueno Martín, ¿dónde hemos venido al final? Al parque ¿A un parque muy grande? Sí, súper chulo Hemos venido al parque Europa Que antes de estar Yo creo que estaba embarazada de Martina O antes de estar embarazada de Martina Vinimos la última vez Hicimos un intento de venir al parque Europa Y nos fuimos a Fuenlabrada A un parque que hay una parada de estación Súper cutre De hecho está en Youtube Y este parque de Europa es genial Porque tiene todos los monumentos chiquititos Monumentos O sea, réplicas de monumentos Sí, está la Puerta de Alcalá La Puerta de Alcalá Vamos a la Fontana Que aquí es donde estamos Puerta de Alcalá Y vamos a ir a la Fontana del 3 A la Torre Eiffel Que esto es muy gracioso Porque esta vez las hemos visto en persona Y las podemos comparar Puerta del Sol Yo tengo ganas de ver el Puente de Londres Puente de Londres, sí Así que aquí hay un lugar perfecto Que está ahí En Torrejón de Ardor Para sobre todo hacer 500 fotos ¿De Ardor? ¿Por qué dices Ardor todo el rato? No sé Mira las estrellas de la Comunidad de Madrid Vaya pupita tienes ahí Se vio el otro día aquí Hoy se ha dado en la boca ¿Veis que tiene hinchado el labio? Esta cosía La pobre niña chica ¿Y Martina? Igual que el Manequenpís seguramente sí Y la Torre Eiffel bueno Pero esta no se parece en nada La Fontana de Trevi no se parece en nada Es que tenía tanto detalle Te daba tanta impresión Verla en una La plaza era tan pequeñita Estábamos tan apretados Había chicos de ¿Verdad? ¿Esto que te querían vender? Sí, pero ¿Habrán tiramonedas? Era increíble Porque estaba en una plaza Súper chiquitita Y daba tanta impresión Verla La Fontana de Trevi ahí ¡Gracias! 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 Es un parque súper chulo Ahí tiene la Torre Eiffel Está lleno de las réplicas Las réplicas son réplicas evidentemente No son las originales Ni del tamaño Ni como están hechas Pero sí que está Es un parque muy recomendable Para venir a visitarlo Está muy chulo Está muy bonito Y sacaron cuatro fotitos Tenemos una foto debajo De esa Torre Eiffel Porque el día que venimos Encendían luces Y en el lago hacían un espectáculo Pero normalmente lo suelen hacer Siempre en el lago Ah, yo sé que el día que lo hicimos Lo había Y entonces la Torre Eiffel Estaba encendida Y era de noche Y era mucho más bonito Entonces La verdad es que luego También en la Torre Eiffel Tienen cosas súper chulas En plan ¿Hay algo también en Navidad? Sí, prepáralo de Navidad Que es súper recomendable Bueno, pues lo que os comentaba Que ahora que tenemos coche Pues podemos venir a estos sitios Que nos pillaba antes Un poco más retirados O alejados De la zona donde nosotros vivimos Y para venir en transporte La verdad es que es complicado Venir hasta aquí De donde nosotros vivimos Así que nada Que Pasando la tarde de domingo Muy tranquilitos Que por cierto El perrito de mis abuelos Es una monada Se porta súper bien Es súper bueno Y nos ha encantado Nos ha encantado Y mía está tan torroncilla Luego deciros Es que es un sitio Muy bueno para venir Y echar el día O la tarde Lo que decía De que es un parque Está súper bien Que para echar un día Está perfecto Porque ves todo Y de hecho Es que tampoco hay mucha cosa que ver Son cuatro cositas Pero aparte hay actividades Para niños Hay como un mini parque De atracciones Por decirlo de alguna manera Es divertidito Y es eso Tienen unas barcas Que luego eso Para verano Está también muy bien Sí, sí La verdad es que Es súper bonito Hay hasta puestos de comida Que dentro de lo que cabe No son muy caros Vamos Aquí Uno, dos, tres ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, cuchufletillas Y después de insistir E insistir E insistir Al final me dijo que sí Pero si le dije que sí Al final le dije que sí Vale, es verdad Os voy a contar Que Tamariti Se ha apuntado a tu escuela Este mes Voy a apuntar ya Me voy a sacar Mi intención El teórico Antes de dar a luz O sea En lo que es Enero o febrero Martí, por aquí Mi vida Que a lo mejor no Porque a lo mejor Se puede adelantar Pero mi intención es esa Y ya el práctico Después de dar a luz Vale, zoom A ese sí mío Este se va a caer Antes de llegar Uy Bueno Nadie confiaba Pues eso Y estoy súper contento Cari que te apuntes Yo hasta que no te apuntes Y no te vea que te has apuntado No me va a valer Pero me alegro Me alegro porque Yo por ejemplo Para llevar a las niñas al cole Cuando yo trabajo de tarde Pues a lo mejor Si yo no vivo Me voy con el patinete Me voy con el patinete Que lo utilizo bastante además Me voy con el patinete O me voy con el transporte O lo que sea Pues ella puede seguir haciendo cosas Y no quedarse Parada Y ya no es para ahora Porque Para ahora no va a ser Para cuando sea uno más Se va a manejar mucho mejor Cuando dé a luz Se va a manejar muchísimo mejor Lo bueno Lo bueno es que Jonathan Tendrá cuatro meses de baja Cuando el bebé Nazca Porque yo le cedo Mi baja de maternidad Entonces Durante ese tiempo Nos podemos ir Martina Turnando para yo dar Clases prácticas ¿No? Y presentarla Sí, claro Ya ves Así que durante ese tiempo Será cuando realmente Me saque el carnet Pues sí Tamara Además te exijo Que te lo saques En dos meses No, voy a ir Y le voy a decir El primer examen que haya Como dice yo ¿Cuándo hay teórico? El 25 Apúntame Claro Así porque si no Es verdad Es que si no Te puedes excusa Sí, sí, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver qué tal, cuánto ha aguantado en la cama sin venir a la nuestra o sin llorar Y nada, pues eso, me voy a despedir ya Os mando un besazo enorme y mañana os cuento A ver qué tal ha pasado la noche mía ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, como os comento, no pasa nada Habrá, supongo, noches que se venga a mi cama Otras que quiera dormir con nosotros Otras que no quiera dormir Poco a poco, no la vamos a obligar, no vamos a forzar Porque si no va a ser muchísimo peor Bajo nuestro punto de vista Y nuestra experiencia con Martina Y pues eso, poco a poco, poco a poco Hasta que se vaya acostumbrando a su camita ¿A que sí, mi amor? Así que nada, que os lo quería comentar Pues para dejar cerrado el vlog Y que nos quedaseis así un poquito con la incertidumbre De que súper bien La primera noche la hemos superado A ver las siguientes Yo os mantendré informada de los vlogs Así que os mando un besazo Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vlog ¡Chao!